¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está Pedro en el cuesta! ¡Es el momento, Pedro! ¡Se quiere llevar la medalla de oro y no puede responder al ataque! ¡Se está quedando! Hombre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que esta papa se vuelva a matar. ¡Atención porque acelera! ¡Intenta Pedro en el cuesta! ¡No vayas, Lohal! ¡No vayas, Lohal! Mejor que le alcance, porque se le están acabando las oportunidades. Ese brillo que tiene en tus ojos bonitos trae la calma. Que saque, papá, que haga repas, que arregle bicicletas, que haga lo que quiera. Pero que sea feliz. ¡Ándope! ¡Dale, Mari! ¡Dale, dale, 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 dale! Sí, papito. ¿Se de qué está hablando? ¿Se ha entregado toda la vida? Se acabó. Pedro, quiero saber con quién puede y con quién no puedo confiar. ¡Vamos, que esto es nuestro! El médico dice que lo que le dio fue un ataque de pánico. ¡Va a fondo, bajando como una moto! ¿Qué va a pasar con Pedro? Dígame qué va a pasar con un muchacho. Que renuncio, don Pepe. El ritmo de velocidad, insisto, más de 80 kilómetros por hora, pero cuidado, ¿qué pasó? ¡Nos vemos! Si es el consejo de Dance gehen en casa, a trabajar con un poco más cerca de 700 kilómetros por hora. Gracias por ver el video.